Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me he pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada. Y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? ¿Salgo yo? Instituto de Emprendedores UCI. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte. Sede Magdalena.